Y su mujer alena lo espera con anhelo La libertad, con el pachín de los montones Ya lo vamos a celebrar Con su viejo de Juanito le queremos cantar Con el ritiro, adolfo y canito de verdad La libertad, con el pachín de los montones Ya lo vamos a celebrar Con su viejo de Juanito le queremos cantar Con el ritiro, adolfo y canito de verdad Que cuando sale cantando me transmite y el compado Con una buena rubita a mi me sobra Y ya no gana malo, te pone aquí estampado Te pone aquí gozando, volviendo la cintura Guitarro Caramelo Te pone aquí estampado, volviendo la cintura Guitarro Caramelo Te pone aquí gozando, volviendo la cintura Te pone aquí estampado, volviendo la cintura Guitarro Caramelo Te pone aquí estampado, volviendo la cintura Te pone aquí estampado, volviendo la cintura Guitarro Caramelo Te pone aquí estampado, volviendo la cintura Guitarro Caramelo Te pone aquí estampado, volviendo la cintura Guitarro Caramelo Guitarro Caramelo Gracias por ver el video